ECOCULTURA, TELEVISIÓN COMUNITARIA, OPORTUNIDAD PARA TODOS Bienvenidos a la segunda exposición del año 2017 del Museo de Arte Sacro, dedicado a la artista paraguaya Ofelia Echagüe Vera. Ofelia Echagüe fue una artista fundamental para el desarrollo de la modernidad en Paraguay, especialmente para el desarrollo del arte moderno paraguayo. Ofelia Echagüe se formó a comienzos del siglo XX con los principales artistas académicos en ese momento en Asunción. En la talla de Héctor Daponte tenemos también a Zamudio y Modesto Delgado Roda. De ellos Ofelia aprendió su arte académico, pero siempre quedó en ella la posibilidad o la inquietud de viajar un poco también y aprender en las famosas escuelas, en las escuelas de arte de Europa. Pero en ese momento para la mujer esa vía no estaba permitida de alguna manera y eran becados siempre artistas hombres. En esta exposición temporaria tenemos un documento muy importante que nos han prestado, que es la pequeña carta en la cual Ofelia Echagüe pide al entonces general Estigarrivia la posibilidad de una pequeña beca para ir a estudiar finalmente a Buenos Aires, cosa que lo consigue tres años después. Finalmente Ofelia viaja a Buenos Aires a estudiar en la famosa Escuela de Bellas Artes de Ernesto de la Cárcoba, en donde recibe una formación académica, pero también se nutre de las principales tendencias de en ese momento existían en el arte, que luego sería denominado el arte moderno, que finalmente ella es la que trae esas corrientes actuales del arte hasta Asunción. En el año 1946 Ofelia vuelve a Asunción y expone en ese momento en el Club Centenario, una exposición que fue un escándalo para la época y que le obligaron las damas de la sociedad en ese momento a levantarla al día siguiente. ¿Qué es lo que mostró Ofelia? Ofelia mostró principalmente figuración femenina, desnudos femeninos a tamaño natural, sin ningún tipo de idealización, lo cual consistió en realmente un escándalo, porque hasta ese momento la mujer era vista más bien como un objeto artístico, más que un sujeto. Y en este momento tenemos la primera mujer que expone en forma individual y hace esta exposición del 46 que realmente fue un hito para el arte moderno paraguayo. En esta exposición temporaria basada principalmente en obras de la colección privada del señor Nicolás Darío Latourre-Baud, lo que se ha hecho es un homenaje a aquella famosa exposición del escándalo, a través de la figuración de Ofelia, en este caso que tenemos un óleo, pero que también tenemos muchos dibujos en los cuales podemos ver esa persistencia de la poética de Ofelia a través del desnudo femenino. Esta poética de Ofelia significó un gran cambio, ya que se veía por primera vez la posibilidad de la mujer como sujeto de un arte y no tanto como un objeto artístico expuesto un poco al deleite masculino, sino que acá por primera vez se mostraba la figura de una mujer, digamos, como ser humano. Dos características son las más importantes en la obra de Ofelia Cháue, que son principalmente un tipo de representación moderna basada más que nada en la etapa del retorno al orden. Es una figuración poscubista que también tiene influencias de la pintura metafísica italiana vigente en ese momento y que Ofelia trae de Buenos Aires, de sus estudios de Buenos Aires. Pero también es importante la poética que ella agrega, que es la representación justamente de esas mujeres tan poco idealizadas, que implican que justamente es la primera vez que se ve en el arte paraguayo dos rupturas. Por un lado la temática y por otro lado la formación y la forma en que está representada esta temática. El academicismo en este momento contemplaba dos posibilidades de inclusión hacia un arte genuinamente paraguayo, digamos. Por un lado tenemos el tema del folclorismo, que es la introducción de motivos folcloristas en este arte académico, o también el indigenismo que implicaba una idealización de este pasado guaraní para incluirlo en el arte académico y desarrollar una especie de pintura paraguaya si se quiere. Esas son siempre constantes dentro de la modernidad. Pero realmente la figuración moderna y el tema moderno comienzan con Ofelia Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!